En el corazón En el corazón de la sierra vivió un rico hacendado Se llamó Mariano Sánchez, San Juan de Utila fue su poblado Su casa era cantina, nunca faltaba la gente El que con él trabajaba como paga le daba aguardiente Cuando aceptó a Jesucristo, su vida fue transformada Creyó su esposa y diez hijos, les predicó Manuel Abrada Música Loco se volvió Mariano, así decía la gente Machete le echó a los cigarros y al río tiró el agua ardiente Y junto con su pastor, predicó en toda la sierra Música Lo hizo montado a caballo Del evangelio lleno aquella tierra Música El templo que él construyó De veras lo hizo bonito Música De algo estaba seguro Que la gloria era para Cristo Música 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 Música